Buenas tardes, bienvenidos a este Museo de Zaragoza, director, miembros de la Fundación, estimado Guillermo, bienvenidos todos. Es un placer seguir en realidad este ciclo de conferencias que organiza el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza dentro de ese programa cultural dedicado a la figura de Goya en el 275 aniversario de su nacimiento y con la colaboración indispensable de la Fundación Goya en Aragón que ha coordinado todo este ciclo, he de decir que con una eficacia supina y con brillantez. Como ya he comentado, el programa se inició, como saben, en el mes de marzo. Llevamos ya, por lo tanto, varios meses de desarrollo de una actividad cultural, creemos, que importante y desarrollada en tiempo y forma, lo cual es también, por lo menos, digno de subrayarse. Hemos dedicado, como recordarán, actividad institucional, actividad creativa, actividad también en el ámbito escénico y musical, actividad de investigación. De alguna manera, lo que planteamos o lo que hemos planteado el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza con este programa es una actividad transversal que pretende, de alguna manera, también mirar a Goya desde diferentes puntos de vista, también de manera transversal. En este caso, estamos aquí para atender, para asistir a una conferencia de Guillermo Pérez Sarrión. Dentro de ese ciclo de conferencias, he de decir que, de un resultado, por su plantel y por el brillo de los participantes, también he de decir que, yo creo, creemos los organizadores de una potencia intelectual verdaderamente notable. Vale. El leitmotiv de este ciclo no es otro que el de acercarnos a, no solo la vertiente pictórica de Goya, sino también la vertiente intelectual o el mundo de sus ideas. Y en ese acercarnos al mundo de sus ideas, evidentemente, que tenemos que acercarnos al tiempo en el que, bueno, pues, Goya vivió, creció y desarrolló su talento. Y ahí es donde, evidentemente, que entra ese título, se explica el título del ciclo que no es otro que el de Goya y el pensamiento ilustrado. Queríamos que el ciclo se arremolinara en torno a este, acercarnos al mundo de las ideas de Goya, también plasmadas no solo con sus dibujos y su arte y su pintura, sino también de manera literal, con mensajes, como saben, verdaderamente potentes, muchas veces al pie de sus propios grabados y estampas. Y, evidentemente, acercarnos a su entorno económico, social y político, responde a Lismotiv de tratar de explicar la figura de Goya no como un ente aislado que surge de manera genial y aislado de todo su contexto, sino dentro de, efectivamente, un entorno que lo explica, aunque luego Goya se encargará de transformarlo a través de su talento y a través de su arte genial. Guillermo Pérez Arrión, al cual vamos a escuchar esta tarde, es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Zaragoza y hoy profesor colaborador extraordinario. He de decir que, bueno, si me lo permiten, yo creo que gracias al trabajo, repito, de la Fundación Goya en Aragón, se ha planteado un, bueno, pues un plantel de participantes de campanilla, si me lo permiten, y no es porque esté aquí Guillermo Pérez Arrión en esta mesa, pero creemos que es así, trufando participantes de ámbito internacional de reconocido prestigio con el conocimiento también muy prestigioso y prestigiado que se elabora y se produce en la Universidad de Zaragoza. Ya tienen la información de las conferencias que van a tener lugar en las próximas semanas y en esta tarde, digo, recibimos a Guillermo Pérez Arrión, que es catedrático, repito, de la Universidad de Zaragoza, especialista en el 18 español, que ha dedicado, pues, bueno, como media docena de libros y muchísimos artículos en revistas especializadas a ese siglo complejo, singular y muy interesante. Ha sido también Visiting y Visiting y Filo en muchísimas, numerosas universidades extranjeras, premio Jaume Vicens Vives 2012 al Mejor Libro de Historia Económica, con campos de interés muy vinculados al terreno de esta conferencia, como son la Historia de Aragón y de España del 18, con muchos trabajos sobre obras de regadío, la reforma fiscal y los intercambios comerciales. Por lo tanto, nadie mejor que el profesor Guillermo Pérez Arrión para mostrar ese contexto de Goya, de su tiempo, de sus ideas. Así que estamos ya dispuestos a escuchar esta magnífica conferencia. Muchísimas gracias. Sí, sí, creo que sí. Buenas tardes a todos. ¿Se oye? Bueno, hablaré un poco fuerte y así no habrá ningún problema. Lo primero que tienen que hacer es disculparme, porque el destino ha querido que ayer me pusieran una vacuna de COVID. Por tanto, la reacción me lleva un poquito, a lo mejor se nota un poquito, pero no creo que se note. Vamos, las vacunas yo ánimo a todo el mundo a que se las ponga, porque son una garantía de salud para todos nosotros. Bien, y voy a hablar de política y economía en tiempos de Goya. Goya y el pensamiento ilustrado. Pues mire, los profesores, que lo somos o que lo éramos, tenemos mucho miedo a repetirnos. Entonces, si Goya tenía un pensamiento ilustrado, ya lo dije, lo escribí en el año 1996 y viene a ser algo así como lo siguiente. En Goya no hay un pensamiento ilustrado estructurado, están sus pinturas, están sus pinturas. Entonces, hay un pensamiento ilustrado que se puede interpretar a partir de muchas fuentes, pero él en sí no escribió nada como escribió Jovellanos o como escribió Rodríguez Cambobanes. Por tanto, el pensamiento ilustrado de Goya lo podemos ver en esta conferencia y en otras que seguirán. Resulta realmente comprometido abordar temas como el mundo político y económico en que le tocó vivir, descrito además desde la historia. Los historiadores del arte cogen un cuadro y lo desmenuzan. Pero nosotros no tenemos un archivo de Goya. No tenemos un archivo de Goya. Luego les diré dónde puede haber a lo mejor fuentes nuevas sobre Goya, porque las cosas no han acabado y la vida sigue. Pero realmente no hay un archivo. Hay muchísimas cartas. Y las cartas, si se leen en un sentido distinto al sentido que tienen cuando se leen para fijar las etapas estilísticas del pintor, pues se pueden dar resultados bastante distintos. Bien, no tiene mucho sentido que aquí lo que diga sobre el pintor vaya a su aire y, por otro lado, en otra charla se den cosas que no tienen que ver con los hechos directamente. Por tanto, yo lo que voy a hacer es centrarme en dos momentos. Dos momentos, pero ya les digo de qué no voy a hablar. No voy a hablar del pensamiento ilustrado de Goya. Voy a hablar del pensamiento ilustrado y voy a hablar de cómo Goya llegó a la adultez pictórica y tuvo que enfrentarse o tuvo que plantear en Madrid muchas relaciones con nobles, con el rey, con las redes sociales que había en Madrid, etcétera, etcétera. Bien, en primer lugar nos situamos en Zaragoza porque Goya nace en 1746, el motín de 1766 tiene lugar cuando él tiene 19 años, vive el motín, el motín es un motín tremendo, la gente se lo salta, pues porque, claro, eso de los motines es una cosa un poco rara, no se entiende en el mundo de la armonía social y luego, después de hacer el tour por Italia, se va a vivir, se casa con Francisca Valleu y se va a vivir a Madrid. Prácticamente ya no, viene a Zaragoza pero no vive ya en Zaragoza. Bien, en Zaragoza, centrémonos ahora primero en Zaragoza. En Zaragoza hay que tener en cuenta primero dos cosas. Una puede parecer bastante rara, que es que es un censal. La forma de crédito en el antiguo régimen eran más corrientes, eran los censales. Los censales eran créditos hipotecarios con garantía de la tierra o cediendo un usufructo como cesión de la tierra, más que un crédito hipotecario. Esto es muy importante porque en el mundo católico el interés del censo estaba prohibido, el interés del dinero estaba prohibido. Por tanto, y además, en 1705 la tasa de los censales en Castilla bajó del 5 al 3% y en Aragón en 1750. Bien, ¿por qué digo esto? Primera cuestión, el censal. Segunda cuestión, los inmuebles en Zaragoza. Zaragoza tenía muchos clérigos, había muchos clérigos y esos clérigos habían comprado en el siglo XVII, habían comprado muchos inmuebles urbanos. En Zaragoza, según el censo de 1723, los eclesiásticos poseían en propiedad más del 60% de los inmuebles que se daban en alquiler. Es decir, no había mercado de alquileres, había un mercado controlado por los clérigos. Y además, los fueros de Aragón, que todavía funcionaban en el derecho civil, pues daban preferencia al arrendador, no al arrendatario. Bien, la deuda censal tiene su importancia por Goya, porque cuando Goya nació, sus padres habían tomado a censo, con garantía hipotecaria, una cantidad dada por el cabildo o capítulo de San Gil, que era una parroquia. Y para reconstruir y mejorar su casa en Zaragoza, el padre dorador no había logrado reunir ingresos suficientes para pagar la pensión. El caso es que en 1757, Goya tiene nueve años, no puede pagarlo, tiene que abandonar la casa, pasa a manos del cabildo y fue revendido en el 61. El padre, además, necesitaba un local, porque era dorador, era un artesano. El pintor es una categoría superior al dorador. El artesano manual quería que su hijo fuera pintor y realmente tenía todas las condiciones para serlo y extraordinario. Entonces, esto supuso que la familia del dorador, padre de Goya, se entró en el mercado de alquileres de Zaragoza, que justo en esos momentos estaba en una coyuntura muy difícil. ¿Por qué estaba en una coyuntura muy difícil? Porque en esos momentos estaban negociando dos concordatos, estoy simplificando mucho, dos concordatos con la Santa Sede que habían apoyado al archiduque Carlos en la guerra de sucesión. Entonces, con esos concordatos, el concordato se fijaron dos cosas. Una, que los eclesiásticos tenían que pagar impuestos, cosa que no había pasado hasta entonces, y dos, que el concordato se tenía que poner en práctica con las condiciones que se fijaban. El primer suceso respecto a los concordatos es que el interés de los préstamos censales bajó del 5 al 3. Y el segundo suceso que nos interesa tener en cuenta es que la renta de la tierra a la vez estaba subiendo del 2, 3 al 5, 6. Ustedes dirán, este conferenciante se ha vuelto un poco loco. ¿Qué nos está explicando? Pues lo que nos está explicando es que, simultáneamente, en la primera mitad del siglo, estoy hablando de los años 40, 50, 60, que es cuando se produce la crisis de la primera ilustración, la renta de la tierra está subiendo y el interés de los censales está bajando. Lo que quiere decir que los eclesiásticos, que eran los acreedores mayoritarios de toda la sociedad, dejan de aceptar prórrogas para el pago de los censales y pasan a hipotecar tierras, a apropiarse de tierras y a cultivarlas directamente, porque eso era más rentable para ellos que el otro. Como, además, el Gobierno Ilustrado hizo una serie de cosas que les preocuparon más aún, como luego veremos, pues eso tenía muy mala solución. Bien, por tanto, tenemos aquí, por ejemplo, esto es un testimonio de la cartuja de Oladei, que dice en 1756, el padre don Pedro Casamayor nos dice que por la audiencia de Zaragoza se venden unos campos de labor en la ribera del río Jalón, vecinos de otro campo de este monasterio. La buena calidad de la tierra, la comunidad de Traer los Granos, pues solo distan de él una corta jornada. La necesidad que tenemos de ellos para el gasto ordinario y, ahora viene lo interesante, la necesidad de considerarnos casi obligados a establecernos sobre tierras que, a más de su permanencia, dan sus frutos sin la contigencia y defectos de los censales, casi perdidos ya en este reino con notable atraso de esta Santa Casa. Saben ustedes lo que es la cartuja de Oladei, saben lo que son los censales, tenían un gran volumen en censales y lo que decían era no acepten demoras, quédense con las tierras porque nos resulta más, nos da más dinero las tierras que las deudas. Por tanto, pedimos a su, lo que sea, se digne concedernos grata licencia para comprar. Se están pidiendo al superior del cartujo permiso para comprar esas tierras. En fin, ¿qué es lo que pasó? Pues que eso lo estaban haciendo todos los conventos de Zaragoza. Y entonces, claro, los efectos en el campesinado fueron devastadores porque los campesinos que vivían en su pequeña propiedad familiar se encontraron con que las deudas que tenían con los clérigos, si tenían cualquier problema de cosechas, pues no podían ser saldadas y si no podían ser saldadas, se convertían en pobres. Es decir, no es un problema de ricos y pobres, es un problema de medianos que se hacen pobres. Se estaba produciendo un empobrecimiento de la sociedad. Los clérigos subieron el importe de los alquileres. Los clérigos, por supuesto, tenían, daban por supuestísimo que el hecho de ser clérigo les impedía tener que pagar impuestos y, de hecho, lo que hacían era convertirse en testaferros de los patrimonios de mucha gente que, precisamente, destinaban al segundo, al tercero, a la carrera clerical para que acumulara el patrimonio y así no hubiera que pagar impuestos. No les voy a detallar ahora las reformas fiscales que había a principios de siglo. El cura de Aliaga es un evasor fiscal. Se le imputa que tiene en su nombre y cabeza la hacienda y ganados de su madre y sobrino. Pues es que a quienes se aumenta la contribución considerablemente a los labradores, se les aumenta la contribución. ¿Por qué? Porque si tú no pagas y hay una cantidad fija que hay que pagar, si tú no pagas la cantidad fija se carga sobre el resto de los que sí tienen que pagar. Por tanto, no solamente eran evasores fiscales, es que producían un desequilibrio fiscal que, además, estaba consentido. Bien, subieron los alquileres, hubo muchos desahucios. Hay otro testimonio de José Goya, de una historiadora, Paloma Núñez, que para ella es el patrón estándar del maestro artesano endeudado, característico de la década de los 60, que es el que provocó el motín del 66. Con una casa hipotecada, en dos ocasiones, con una organización religiosa y con deudas pendientes. Efectivamente, el padre de Goya estaba endeudado y Paloma Núñez, que recoge numerosos testimonios absolutamente sangrantes de los acuerdos que tomaba la parroquia de San Pablo sobre las decenas y decenas de casas de alquiler que había en el barrio de San Pablo y, como expulsaba a los inquilinos, tuvo incluso ocasión de una subasta, menciona la subasta de la casa de los Goya, en el caso de un pleito por deudas de un labrador llamado Felipe Hernández contra el padre de Goya, José Goya. O sea, no es solamente la deuda a los clérigos, sino que es la deuda a otros. El hijo, Francisco Goya, sabemos que estuvo pagando durante muchos años la deuda a Felipe Hernández contra el padre de Goya, esto es de 1761, se va a Madrid y sigue pagando la deuda. Es decir, ustedes piensen en un hijo que está teniendo que pagarte un préstamo hipotecario o unas deudas que tú no puedes saldar porque te has convertido en pobre, vives de realquilado en un local para poder vender tus doraduras, las doraduras son las partes externas de los marcos, y entonces, obviamente, era hijo de pobres o era hijo de gente que se había hecho pobre. Y esto es importante entenderlo, porque si no se entiende esto, no se entienden muchas relaciones de Francisco Goya con el cabildo metropolitano de Zaragoza y con otras instituciones. Los Goya tuvieron ocho domicilios distintos en los años en que vivieron. El padre no había podido pagar la pensión de los préstamos tensales y necesitaba no solo un piso, sino un local, porque un dorador no tiene solo un piso, necesita una zona donde hacer sus arreglos. La familia se había convertido en una familia pobre. Bien, en primer lugar, por tanto, los clérigos subieron los alquileres y arruinaron a mucha gente y, en segundo lugar, los eclesiásticos ejecutaron deudas hipotecarias tensales quedándose tierras para el cultivo directo. Ya he enseñado el testimonio anterior y no lo voy a enseñar otra vez. Y hay muchos testimonios. Ignacio de Asso da muchos testimonios, en fin, en los archivos hay muchos testimonios de cómo los campesinos de la ribera del Jalón, donde había muchos señoríos, se arruinaban porque tenían deudas contra los clérigos y tenían deuda también contra los nobles y toda esa gente, al quedarse arruinada, lo único que podían hacer era emigrar a Zaragoza. Es decir, en Zaragoza había habido un pequeño movimiento migratorio que tenía que ver con el alza de la renta de la tierra, la bajada del interés de los censos y la falta de piedad de los cartujos de habla de ahí para con los deudores. Los motines, bueno, los motines, ahora hablaremos de ellos, afectaron a toda la monarquía, afectaron al corazón del Estado y hay que entender el reformismo de la primera mitad del siglo y sobre todo los motines del motín y el reformismo de la segunda mitad que impregnaba el ambiente de Madrid que Goya vivió. Por tanto, ahora nos vamos a ver, vamos a dejar Zaragoza, en Zaragoza el Goya joven ha vivido con unos padres, se ha ido y los sigue teniendo pobres, viene, les ayuda, les paga, les da dinero y, por supuesto, no solo él, sino a través de Martín Zapater y de otros amigos que sigue teniendo en Goya porque Goya, una de las cosas muy interesantes que tuvo, muy interesantes, es que fue una persona que no perdió el contacto con la cultura popular a la vez que entró en la cultura elitista de los ilustrados, del Palacio Real, de la Real Congregación de San Luis de los Franceses, en fin, luego lo mencionaremos con un poco más de detalle. Por tanto, eso era importante. Goya fue a Madrid, se casa en Madrid con Ramón Aballeu en 1773, se marcha a la corte, posiblemente llamado por Rafael Menz, con la influencia de su coñado Francisco Aballeu para pintar cartones para tapices de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Y esto ya nos lleva a Madrid. Madrid no tiene nada que ver con Zaragoza, Madrid es un sitio donde Goya triunfa, pero ¿por qué triunfa? ¿En qué ambiente se está moviendo? Bueno, pues Madrid es un sitio raro. Madrid en el siglo XVIII es un sitio raro. ¿Por qué es un sitio raro? Porque para empezar no tiene un puerto. En segundo lugar, no tiene manufacturas, no tiene un centro manufacturero en Madrid. Madrid es la risa. No tiene un centro manufacturero industrial, es decir, que exporta al resto del país. No hay nada que articule un mercado interior de Madrid con las otras regiones españolas. Marchó allí y desde el punto de vista económico era una ciudad, como decimos, rara. Era pequeña. Piensen que París o Londres tenían un millón de habitantes. Madrid podía tener, como mucho, en la segunda mitad, 200.000 habitantes. Ahora, ¿qué 200.000 habitantes? Es decir, tenía una capacidad de consumo la mayor de toda la monarquía. ¿Por qué? Porque ahí estaba el rey, que será la clave. Estaba el rey, estaba la nobleza, estaban los conventos que servían a la nobleza y que intentaban apoderarse de los testamentos de los nobles y, en definitiva, estaba todo el poder. Y era un crisol social y el mayor centro de consumo. Por tanto, hay que analizar qué cosas se consumían, por ejemplo, pintura, y qué cosas no se consumían. Desde luego, muchas cosas de lujo. Bien, en Madrid también había otra cosa que ustedes no conocen y que yo creo que es interesante que conozcan. Había congregaciones. Las congregaciones, así, hablando de las congregaciones, que es, decir congregaciones quiere decir cofradías, quiere decir hermandades, que es una cofradía, una hermandad. La sensación que nos da es, bueno, eso es lo de la Semana Santa, ¿no? Pero no, no, no. Las congregaciones en Madrid ni eran cuatro, ni eran pequeñas, ni eran pocas. Es decir, en Madrid, a fines del siglo XVIII, y de hecho una de las acciones más complicadas del reformismo ilustrado fue reformar el sistema de congregaciones de Madrid, porque era complicadísimo. Había casi seiscientas. Había casi seiscientas. Y nos interesa prestar atención a algunas. Yo he estudiado algunas de estas, pero otras no, pero nos interesa prestar atención a algunas. He puesto congregaciones de nacionales, pero nacionales pónganlo en cursiva. Aquí no lo tengo en cursiva, pero pónganlo en cursiva. Es decir, son nacionales porque son de otra nación. ¿Qué quiere decir nación? Nación no quiere decir lo que hoy quiere decir nación. Catalán, aragonés, navarro del norte, navarro del sur, yo qué sé, lo que ustedes quieran. Mallorquín de Menorca, no sé. Aquí quiere decir de un grupo, pertenecientes a un grupo. Y tengo la lista, que vemos muy rápidamente, de las congregaciones de nacionales que había en Madrid. Y algunas, ahí podía estar Goya, por supuesto. La de San Luis de los franceses es importantísima. Tenían un hospital. Los italianos tenían, los flamencos tenían, los italianos, los portugueses, los irlandeses, los escoceses. Sigamos. Congregaciones de la Corona de Castilla. O sea, no es que los franceses tuvieran una congregación y los demás a mirar. La Corona de Castilla tenía una congregación de navarros, otra de vizcaínos, de riojanos, gallegos, asturianos, castellanos y leoneses. Fíjese usted la última. Nuestra Señora de Guadalupe de México, naturales y empleados de indias. O sea, las congregaciones reunían a los que se querían reunir. En realidad era un pequeño caos, un pequeño caos organizado. Pero estas congregaciones de nacionales son muy interesantes por una razón. Porque una congregación, si me permiten la expresión, que no resulte molesta a nadie, una cofradía, pues tiene poca importancia. Sale los pasos en Semana Santa y ya está. Eso es lo que hoy la gente tiene en la mentalidad popular. Pero entonces no. Entonces la congregación de los navarros tenía un concierto y en la fiesta de los navarros se negociaban contratos. La congregación de Nuestra Señora del Pilar de Aguadores negociaba los salarios de los aguadores. O sea, las congregaciones no valen para nada, salvo cuando valen. Y cuando valen, pueden valer mucho. Entonces, esta es la otra. Y luego tenemos una muy interesante, que es la de la corona de Aragón. Esto no se sabía. Esto prácticamente es nuevo. Lo que estoy diciendo es nuevo. Hay un hospital de Nuestra Señora de Montserrat, de aragoneses, fíjese bien que pongo aragoneses con comillas, porque ser aragones en Madrid no era ser de Aragón, era ser de la corona de Aragón. Bueno, en realidad eran las dos cosas. Pero tenías que explicar que un aragonés es también un catalán. Un catalán es aragonés. ¿Por qué? Pues porque históricamente la historia de España se escribe con una corona de Castilla y una corona de Aragón. Y más cosas, pero esas están ahí. Entonces, en 1642 se creó un hospital y en torno a ese hospital se crearon tres congregaciones, de las cuales todavía sabemos muy poco y a lo mejor dentro de poco sabremos más. Que es la de Nuestra Señora del Pilar, que eran aragoneses de Aragón. Nuestra Señora de los Desamparados, que era de Valencianos. Y Nuestra Señora de Montserrat, que era de catalanes. Más no podemos decir, pero sí podemos decir una cosa. Primero, ¿hay listas para ver? No hay listas de todas. Ya veremos qué pasa, porque da la casualidad de que dentro de poco vamos a ver el archivo que está disponible en Madrid y probablemente podamos decir más cosas pues en una hipotética segunda vez o vaya, hasta saber, ¿no? Pero Madrid, con 600 congregaciones y treinta y tantas congregaciones de nacionales, no era precisamente un sitio donde la gente actuaba ella sola, actuaba en red. Las congregaciones de nacionales, por tanto, eran importantes. Bien, pero Madrid tenía otra cosa, hay que decir dos o tres cosas que más o menos algunos de ustedes ya las sabrán, pero otros no las sabrán. Madrid es la sede de la Corte. La sede de la Corte es el poder está en la Corte. Y solo en la Corte. No hay más poder que el de la Corte. Hablaríamos del Papa, pero el Papa ahora no nos interesa. Hay oficios al servicio del rey. Hay oficios al servicio del rey. Estaba regida la Corte por el ritual borgoñón. Ahora no puedo explicar lo que son las casas. Las casas, los rituales de protocolo de la Corte eran el castellano, el navarro, el aragonés, el valenciano, el borgoñón, el italiano. Bueno, y los reyes, por la razón que fuera, adoptaron el borgoñón en tiempos de los reyes católicos. Y así se quedó. Que había impuesto la corona de Castilla en el siglo XVI. Y ahí formaban parte todos los miembros de la alta nobleza. Interesa decir que el Palacio Real se quemó. El Palacio Real en 1734 se quemó. Pero quedó, se perdió una buena parte de la colección de pintura. Como luego diré. Pero hubo una suerte de que es que la Biblioteca Pública Real estaba en el pasadizo de la Encarnación. Que conectaba el Alcázar de Madrid con el convento de la Encarnación. Y entonces eso es lo que permitió que cuando el Palacio se incendió y se quemó completamente, los fondos de la Biblioteca del Rey pudieran pasar con el tiempo a formar parte de la Biblioteca Nacional. O sea, el origen de la Biblioteca Nacional está en el Rey. Había también cargos. Los cargos son también como las cofradías. Y para qué me habla usted del caballerizo mayor, de la caballerera mayor, del confesor, del mayordomo mayor. Pues mire usted, la caballeriza, el caballerizo mayor, es el que cuida los animales del rey o el infante, que tiene el privilegio de conversar con el rey porque sus caballos pertenecen a la real caballeriza regalada. Y ustedes dirán, ¿qué es la caballeriza regalada? Yo tampoco lo sabía hace un tiempo. Pues la caballeriza que los reyes usan para regalo de las reinas y los invitados. Es decir, hay una caballería, hay una caballeriza de tiro, que usaban los criados, y hay otra caballeriza regalada, de regalo, para los príncipes y los grandes nobles. Y esto, el caballerizo era el que proporcionaba a los caballos, servía al rey, hablaba con el rey, le aconsejaba y le acompañaba si era necesario. Y esa persona que estaba al lado del rey horas y horas en los paseos, tenía mucha más influencia política que cualquiera de ustedes o yo mismo en estos tiempos. Porque los puestos, el de mayordomo mayor, por ejemplo, igual, la camarera mayor, la princesa de los ursinos, tenía una influencia bárbara en la esposa del rey. Y también tenía mucho poder. Había que merecer crédito, esto se hacía con los miembros de la nobleza que eran susurrados al oído del rey, porque ustedes y yo a esto hoy lo llamamos corrupción. Pero entonces eso no era corrupción, era precisamente una cosa deseada, porque una persona familiar susurrada al oído del rey con méritos como para ocupar el cargo que alguien le había dicho al susurrante que podía ocuparlo, era una prueba de confianza para el rey. Por tanto, no era una cosa a rechazar, sino que era una cosa a tener en cuenta. La nobleza vivía en Madrid, hacía la corte. Hacer la corte en los tiempos en que yo era joven quería decir cortejar a una dama. Hacer la corte en el siglo XVIII quería decir, como hoy decimos, hacer una habitación. O sea, es cumplir con los deberes propios del noble en la corte del rey. Hacer la corte es ir a Madrid a hacer la corte, estar con el rey, estar en el Palacio de Aranjuez. Si algún día van, no dejen de ver unos cuadros maravillosos, maravillosos, de los paseos que daba el rey por el Palacio de Aranjuez, donde no he podido traerles diapositivas de eso. Lo intenté, pero no pude, estaba prohibido. Pues igual un paseo del rey, el paseo del rey era con 150 personas. Si ustedes se imaginan que eso es un paseo, pues una comida del rey podía ser con 30 o 40 personas rodeando al rey. O sea, el sentido de la privacidad no tenía nada que ver con el que tenemos aquí. Los nobles no trabajaban y el rey con todo esto hacía política. Hacía política gestionando las cuestiones políticas con la vía reservada y con la vía de los consejos. No me voy a detener en esto porque es un poco farragoso explicarles que se crearon cargos nuevos de secretarías del despacho de secretarías del despacho para poder mejorar la gobernación. La casualidad quiso que en la primera mitad del siglo XVIII algunos secretarios de Estado y del despacho por capricho del rey o por casualidad o por consejo del confesor real o vaya usted a saber o por consejo de doña Bárbara de Braganza, que también podía ser porque las esposas tenían mucho poder nombraba a un secretario de una secretaría de otra, de otra y de otra. Y entonces, ¿qué pasó? Que resulta que una sola persona acumulaba cuatro secretarías, con lo cual prácticamente él era el gobierno. Bueno, no era un válido, era un secretario y se llamaba así, secretario de Estado y del despacho de Indias o de Grecia y Justicia o de Marina, de lo que fuera. No hay que olvidarse que la biografía de estos reyes fue bastante desastrosa, desastrosa en el sentido humano, porque tanto Felipe V como Fernando VI, estamos hablando todavía de cuando no ha llegado Goya, pero tenían un trastorno bipolar, tenían depresiones, vivían de noche, en fin, estaban por problemas de consanguinidad parecidos a los que tuvo Carlos II también. Carlos III ya se escapó, pero también tenía su lado oscuro. Bien, entonces, las esposas, aunque no debo decirlo, pero no debo detenerme, las esposas tenían mucho poder, podían llegar a tener mucho poder. ¿Por qué? Porque es que el rey es la fuente de poder. Si el rey le hace caso a la esposa, la esposa es la que manda. Por tanto, no es una cosa que está escrita, es una cosa que se practica. Isabel de Farnesio, Bárbara de Braganza, ciertos ministros, dejando aparte el reformismo, no son pocos los historiadores que han dado cuenta también de que los reyes podían ser negativos, podían ser vengativos, podían ser rencorosos, pero a los manuales no llegan todos esos rasgos personales y nos han llegado cosas menos espinosas. Bien, ¿cuáles son las etapas del despotismo ilustrado en las que ya ahí entramos que vivió Goya? Pues en Madrid se hacía la corte, ya lo hemos dicho, la política de los reyes permitió crear secretarías y por tanto empezó por primera vez a cohesionar la acción de gobierno, que no existía hasta entonces, porque solamente existían los consejos, y el despotismo ilustrado, bueno, esto es una visión personal, tiene tres etapas, podemos inventarnos que son tres etapas. La primera etapa hasta el año 53, prácticamente, esto es una opinión personal, no todos tienen por qué estar de acuerdo con esto, para mí eso no es propiamente despotismo ilustrado, porque ellos lo decían, las fuentes son muy abundantes, decían que era recuperar el retraso perdido en el siglo XVII. O sea, los españoles ilustrados tenían una conciencia de atraso respecto a Inglaterra y Francia, bárbaro, bárbaro, y precisamente la primera mitad del siglo hicieron un montón de cosas que no les voy a detallar tampoco para decir, bueno, vamos a convertirnos en un país moderno. Por ejemplo, la naturalidad, ¿qué era ser español? Pues bueno, pues para ser español, yo tuve la suerte de encontrar fuentes y decir, vamos a ver, hasta 1707 había naturales catalanes, naturales aragoneses, naturales valencianos, naturales navarros, no había naturales vascos, naturales castellanos y también, nos lo dice Tamar Herzog desde Yale, naturales indios, o sea, americanos. Bueno, pues a partir de entonces se suprimieron todas esas naturalidades y los decretos de Nueva Planta, que han sido muy mal leídos también por eso, precisamente una de las cosas que dicen es, todos, todos lo dicen y son bastante distintos unos de otros, pero todos sin excepción lo dicen, es y a partir de ahora todos los oficios nombrados por el rey podrán ser ocupados indistintamente por todas las personas de mis reinos, sin distinción de estado, condición o naturaleza. Pero no sacó un decreto diciendo, y a continuación he inventado la naturalidad española. No, eso no hay en ningún lado. En historia a veces es muy interesante ver las cosas que pasan, pero no se dicen, pero ha pasado. Y ha pasado porque es que luego hay una documentación abrumadora de eso, abrumadora. Bien, salto las reformas de la primera mitad del siglo, porque no nos interesan ahora para la conferencia, para meterme en la crisis que acaba en el motín del 66 y que ya prácticamente da a la etapa realmente reformista en la que Goya vive en Madrid y que es muy importante para él. En 1753 voy a mencionar solo los hechos sin detallarlos. La alta nobleza con Carlos III se había visto muy perjudicada porque Carlos III se trajo muchos italianos y los nobles españoles no podían ver a los italianos. Tengo un testimonio del conde de Rosenberg de 1764 que pone a caldo al rey, a caldo. Dice, no se entera de nada, no sabe de economía, le importan un pito las finanzas, esto no hay quien lo reserve. Dice, soy de la opinión que el rey desconoce la situación real de su monarquía. Este es el embajador danés. Danés, fijaos bien, los daneses tenían embajada en España, pero España no tenía embajada en Dinamarca. O sea, la política exterior de los reyes del siglo XVIII era bastante curiosa. Él se ha despreocupado siempre de los asuntos financieros que por lo demás ignora y sigue hablando. Bueno, luego hay otro personaje muy interesante que se llama Grimaldi, que es un italiano también, que complicó la vida a la monarquía porque puso fin al rearme de la armada española que lo había conseguido el marqués de Ensenada hasta el año 53 y metió a los españoles en la alianza con los franceses y en la guerra de los siete años, de 1756 al 63, lo cual costaba mucho dinero y afectó mucho a la alta novedad también. La iglesia seguía, siempre que les hablan de la iglesia, la iglesia se va a notar perjudicada, pero la iglesia es que se notaba perjudicada siempre, daba igual lo que hicieras. La iglesia estaba perjudicada porque le imponían los impuestos, la tasa censal se la habían bajado, las ejecuciones por deudas les ponían pegas en los tribunales a veces y los censos eran la base de las rentas de las capellanías no curadas. Ustedes dirán, una capellanía no curada, Dios mío, ten piedad de mí, ¿qué es eso? Una capellanía no curada es un capellán que no tiene cura de almas, es decir, que no tiene función parroquial. Por tanto, había capellanías no curadas, es decir, sin función pastoral, que eran criticadas por los ilustrados. ¿Por qué? Porque tenían, para vivir el clérigo, tenía que tener una fundación con una dotación cuyas rentas iban a pagar al clérigo. Cuando los ilustrados intentaron reformar las capellanías, el follón que se montó en la iglesia fue de aquí, de aquí te espero. Yo he visto escritos del arzobispo de Zaragoza excomulgando al intendente de Zaragoza porque el intendente de Zaragoza tenía que expropiar el canto de un huerto para hacer la carretera de Barcelona en el Picarral. Las cosas eran así, o sea, eran otros tiempos. La política exterior con la marina era posible y luego tiene lugar el motín y la política agraria. Esto es lo más importante y hay que tenerlo en cuenta. El reformismo agrario no podía prosperar sin tocar los intereses de la nobleza latifundista y la iglesia. España era un país con unas tierras comunales muy grandes, con unos terratenientes nobles muy grandes y con unos conventos castellanos que cedidos por las órdenes militares para usos ganaderos en el sur de Castilla, pues daban muchísimo dinero pero impedían que la política agraria se desarrollara como de modo lógico, es decir, repartiendo tierras a los campesinos que estaban aumentando en número. Porque en el siglo XVIII, esto no lo he detallado mucho, pero me parece bastante obvio, hubo crecimiento demográfico. Al haber crecimiento demográfico hacían falta tierras. Entonces, las tierras o solo se podían sacar o de los clérigos, desamortización, o de la nobleza, tararí que te vi, los no querían que les tocaran nada, o de los bienes comunales, que de ahí es de donde se sacaron. Entonces, la política del reparto de tierras comunales fue importante, se suprime la tasa de granos, los motines de abastos feudales y políticos se desencadenan en 1766 y las capas populares en 1766 estaban muy enfrentadas al rey. Para que se hagan una idea de los escándalos que había, es lo que se dio en la boda de la hija del rey, la infanta María Luisa de Borbón Sajonia, que en Madrid casó por poderes con el futuro emperador Leopoldo II de Austria, el 16 de febrero del 64, porque los borbones no dejaban de tener enlaces con los austracistas, con los imperiales, provocando las protestas de las capas populares y unos disturbios que originaron nada menos que unas 100 muertes entre los miembros del populacho y los de la Guardia Balona. La Guardia Balona era una guardia flamenca que estaba exclusivamente, o sea, lo único que sabía era pinchar y matar. No piensen ustedes en policías con lacrimógenos ni nada parecido. Los hechos son el motín, el motín provocó muchas muertes, la ruina de la casa de Esquilache, la crisis de abastos, una conspiración política de los clérigos y, en fin, los ilustrados se quedaron bastante asustados. Para que se hagan ustedes una idea de Madrid, les he puesto… es muy difícil ponerles un plano, no se puede poner un plano. Este es un trocito del plano de Pedro Teixeira de 1665 y se lo explico y ustedes lo entenderán. No es un plano de Madrid, pero ya les digo que si les pongo un plano de Madrid aquí, Madrid no se ve, porque está todo tan pequeño que no se ve. Entonces, esto es la plaza de las Cibeles. La plaza de las Cibeles, fíjense cómo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete fuentes. Siete fuentes. A la izquierda está el… donde está ahora el Banco de España, esos huertos son los que luego están en el Banco de España. Al otro lado ahora está el Ministerio de Defensa y al otro lado está, a la esquina derecha, se ve la esquina de los jardines del Buen Retiro, que eran los jardines del Palacio del Rey del Buen Retiro. Hasta que se construyó el nuevo, después del incendio, esos eran los jardines del Buen Retiro. Bien, los ilustrados en la tercera etapa, que es la que más nos interesa, el gobierno monárquico absolutista, tomaron la gran decisión agraria de no tocar las tierras de los nobles. Tocaron la gran decisión agraria de no tocar las tierras de los clérigos. Las primeras desamortizaciones hay que esperar ya a cuando el sistema se ha hundido completamente a fines del XVIII. Tomaron decisiones de construir obras públicas para impedir que los pobres se sublevaran. El Canal Imperial de Aragón se hizo con crisis agraria, a base de dinero y a base de deuda. Y quien dice el Canal Imperial dice el Azequerra del Júcar, el Canal de Castilla, las carreteras, muchos puertos, muchas, muchas obras. Hubo una política de manufacturas también. Y luego dos o tres cosas muy importantes, algunas las voy a pasar, pero otras no. La reforma beneficial era muy importante, porque era una reforma de todos los beneficios curados y congruos o no congruos. Un beneficio congruo era un beneficio suficiente. Según un capellán que tiene para vivir, se dice que tiene un beneficio congruo. Pues la reforma beneficial tocó también los intereses de la Iglesia. La reforma de las cofradías de Rosario y Gremiales, son las que les he enseñado antes, fue muy complicada, duró 15 años y prácticamente los ilustrados tuvieron que retirarse con el rabo entre piernas, porque aquello era un follón tan tremendo que no lograron controlarlo. Se reforman los colegios mayores, se reforman las universidades, esto tiene poco interés para nosotros, porque además Goya no hacía nada por ahí. Lo de la política agraria me ha interesado señalárselo, porque recuerden ustedes que hay un montón de pinturas de Goya sobre tema agrario. Pero esa visión agraria, esa visión, todos esos cartones para tapices que se ven de Goya, lo que hay ahí es la visión elitista del mundo rural estilizado para goce del rey y para goce de los nobles, porque esos cartones iban al Palacio Real. La renovación de ideas, la prensa, la opinión pública, entonces se crean muchos periódicos y ahí sí que Goya sí que participó. También, ahí no puedo entrar en todos los 15 años, del 75 al 89 más o menos, que son los que vivió Goya, buenos, digamos, en que el sistema no estaba en crisis, de un montón de gente como Félix de Azara, Jorge Juan, Benito Valls, Agustín de Bettencourt, Gaspar Jovellanos, Goya era bastante amigo de Gaspar Jovellanos, Tomás Sanzano, Antonio Arteta, del que nos hemos ocupado, obras escritas para analizar el estado material y civil de la sociedad que comprendían primero la historia de la cuestión vista ya desde la historia civil, no ya solo de la historia eclesiástica. O sea que el ambiente en esos años realmente no tenía nada que ver con el ambiente anterior a los motifs del 66. Realmente ahí los ilustrados estaban asustados, tenían absoluto miedo a la revolución social y lo que hicieron fue impulsar reformas en lo que pudieron para detallar lo que era una sociedad, lo que ellos veían que tenía que ser una sociedad armónica. Porque en el antiguo régimen todas las visiones de la sociedad, todas las visiones de la sociedad, tanto si eran de la iglesia como laicas, concebían la sociedad como una sociedad armónica. Es cuando llega la revolución burguesa cuando realmente las concepciones de la sociedad son concepciones que parten del enfrentamiento. Y finalmente ya el colmo ya es cuando Marx habla de los modos de producción, que gentifica, o sea, coloca todas las etapas que según él han pasado a la historia de la humanidad y detalla cómo políticamente conseguir que la sociedad capitalista llegue a una nueva sociedad. Eso es un asunto que no nos interesa a nosotros ahora. Bueno, en el mundo que vivió Goya, bueno, por tanto aquí me ha saltado mucha gente, pero son los años interesantes de Goya, en los cuales, si tuviéramos que resumirlo en lo que venimos diciendo, podríamos mencionarlo en tres o cuatro cosas. La primera es que los nobles y las capas populares, Goya estuvo en contacto tanto con los nobles como con las capas populares. Tuvo una constante relación con los nobles. No hay duda de que la familia Goya, cuya historia en Zaragoza estuvo tan vinculada a las clases populares, pues conoció de primera mano el motín del 66, desde el principio estuvo relacionada con la nobleza. Fuente de Todos era señorío del condado de Fuentes. Era un lugar de señorío. Sus padres habían vivido por un tiempo en Fuente de Todos como vasallos. Y no se ha determinado por ahora qué vínculos podían tener sus familiares, que allí quedaron con los condes y con los demás Pignatelli. Esto es como ponerse a investigar Cervantes. Pues hay gente por ahí que anda por los pueblos castellanos recopilando los archivos históricos de protocolos a ver qué datos hay sobre uno de los personajes que aparece en Cervantes en otro otro, porque realmente los novelistas y los creadores y los artistas, cuando escriben o se expresan, están en muchos casos reflejando una sociedad que a ellos les parece real desde su punto de vista. Y por tanto hay que verlo. Otra constatación es que Goya estuvo muy relacionado con ciertas leyes sociales, perdón, me he confundido, con ciertas redes sociales, he querido decir redes. Hijo de quien era maestro dorador, bien relacionado con el gremio de pintores de Zaragoza, estudia en las escuelas Pías de Zaragoza y parece ser que fue educado en dibujo en la mejor academia de la ciudad, la del pintor José Luzán, que era español, protegido por los condes de Fuentes, que vivió en un piso alquilado por los condes de Fuentes, vamos cogiendo las claves, y desde 1741 era pintor de la Casa Real. Más adelante pasó a aprender con Francisco Vallée y Rafael Menz. Rafael Menz era de origen bohemi, formación alemana, pero había otro pintor zaragozano, Juan Andrés Merklein, que era flamenco, pero Francisco Vallée era francés y Francisco Vallée es el que tuvo mucha influencia. Como ONA ha demostrado, una parte del gremio de pintores zaragozanos estaba en parte formado por franceses de nacimiento o adopción. José Luzán vivió en una casa alquilada por el conde de Fuentes, es decir, que estuvo muy relacionado, Goya estuvo muy relacionado desde muy joven con las redes de franceses, y en Madrid también. Por eso les he enseñado las cofradías de los madrileños, porque la congregación de San Luis de los franceses en Madrid tenía, en fin, era una cofradía muy poderosa. Los franceses en Madrid tenían mucho poder, mucho no, muchísimo, y este ya los conocía en Zaragoza. Es decir, en Zaragoza tenía una congregación de San Luis de los franceses, igual, todos los franceses, en todo el mundo conocido por donde estaba la diáspora, tenían congregaciones de San Luis de los franceses. En Roma hay una congregación de San Luis de los franceses, y en Roma también hay una congregación de Santiago de los Españoles, y hay una congregación de Nuestra Señora de Montserrat, de gente de la Corona de Aragón. Es curiosísimo, porque hoy, además, la iglesia de los españoles en Roma no es la iglesia, no es la iglesia de la congregación de Santiago de los españoles, sino la congregación de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat. Está en la Piazzana Bona, y pueden ir ustedes a verla. O sea que, la historia no es como algunos quisieran que se escribiera, sino que se escribió con casualidades y se escribió con sentido común, a fin de cuentas. Por cierto, esos archivos están en Roma, y están esperando una tesis doctoral. Están en Roma. El de San Luis de los franceses, no lo sé, pero el de Santiago de los Españoles, y el de Nuestra Señora de Montserrat está. Y el hospital de Nuestra Señora de Montserrat, cuando vayamos a Madrid, espero que podamos ver cosas que no sabemos hasta ahora. Bueno, San Miguel de los Navarros estaba cerca, de los acreedores de los padres de Goya, las redes de Madrid ya sabemos que eran poderosas, y la última cuestión es el Partido Aragonés. El Partido Aragonés parece ser que tuvo que tuvo bastante influencia en Goya. El mal llamado Partido Aragonés o aristocrático. Es muy complicado, la historia del Partido Aragonés no se ha escrito desde el punto de vista de las redes sociales. Por tanto, mejor no entrar ahí. Y ahora voy a acabar, esta diapositiva es un resumen de lo que acabo de explicarles. No va más allá. Lo que pone aquí es lo que les he explicado. Vamos a pasar a las dos últimas, que son una, no la conocen ustedes. Esta es la fachada, que hoy no existe, del hospital de Nuestra Señora de Montserrat, que está en la plaza de Antón Martín hasta 1903. En 1903 algún alcalde se cargó la fachada. Antón Martín era el padre de Antón Martín, que era de la orden hospitalaria y había creado en la plazuela de Antón Martín un hospital de peregrinos. Y al lado de ese hospital de peregrinos, los aragoneses montaron esta fachada. Si se fijan bien, la fachada es muy estrechita. O sea que, las casas de al lado, yo no estoy seguro, porque esta fachada no se puede ver ya. Esto está sacado de internet. No tiene ningún misterio. Pero yo creo que esas casas de los laos no son ya de ellos. Y la última, que es con la que yo quisiera acabar para que entiendan el sentido de todas estas frases, es una parte de un cuadro de Antonio Jolie, quizás sea Jolie, pero no lo sabemos, que está en el Museo de la Real Academia de la Serte de San Fernando, pero es un fragmento del cuadro de la calle de Alcalá. ¿Y por qué le traigo este cuadro y con esto ya acabo? Pues porque aquí se ve todo el mundo que sale en Goya. Rapidísimamente lo repaso. Fíjense ustedes. No puedo señalar, porque no tengo el láser este para el puntero. Bueno, fíjense ustedes. En la parte de abajo hay un noble. Caballeros detrás, dos pares de caballos delante y un campesino corriendo delante indicando a los nobles, al noble por dónde tiene que ir. Es una carroza. Al fondo de la imagen hay otro, pero ese no es tan rico. Ese solo tiene un par de caballos y no tiene gente que lo lleva por delante. Más, a la derecha, al fondo, a la derecha al fondo, ahí hay una galera. La galera es un cuadro de dos ejes que se dedica a transportar trigo. A transportar trigo. Vuelvan hacia el centro del cuadro. En el centro del cuadro hay un carro, otro carro, otro carro que probablemente es un carro de llevar agua, de aguadores, y luego que son también cosas de transportar. Y luego ya hay en la iglesia de San Isidoro hay unas mujeres que están tumbadas en el suelo pidiendo limosna en la portada y los demás son todos, fíjense en los burros que hay a la parte derecha, abajo a la derecha, que son mulos con sarriones, o sea, mulos con serones o con sarriones, es decir, porque los transportes grandes se llevaban en galeras, pero los transportes minoritarios, furgoneta, lo que llamaríamos furgoneta, pues se llevaban con burros con serones. Serón, seró, sarrió, y sarrión, que es mi segundo apellido, pues es lo mismo, es todo lo mismo en catalano o en castellano. Y en definitiva, esa combinación de gente con sus tricornios que son los que se sublevaron en el motín del 66. Y fíjense en una última cuestión que me parece bastante interesante. Ustedes ven unas rayas. Esas rayas, yo no sé exactamente lo que son, pero todo parece indicar que eran aguas fecales. En el comienzo, porque esto es la parte baja de la calle de Alcalá. Está muy cerca de donde, del puesto este que es la parte más baja. La parte que está a la izquierda, esa zona ancha, pues ahí. En fin, y con esto acabo mi exposición y espero no haberles aburrido demasiado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues... es el que le hace, por lo que le hace, porque el día en el día que le hace, entonces, lo que le hace, es que la gente se no va a dejar, que lo hace, que lo hace, que lo hace, que lo hace, Gracias.